Entonces cuando tú subes al escenario y en tu buen inglés presentas y avientas un chistecito pedradota a la Casa Blanca Crickets, o sea nadie se rió, y yo en mi casa estábamos riéndonos en el hotel, porque estábamos en Disneyland Pero estábamos viendo que el público ni pío, entonces yo dije, ¿qué pensará Eugenio? No funcionó mi chiste ¿Qué sentiste? Mira, era un comentario ¿Era chiste para empezar? Era un comentario político, era una pedrada obviamente para el muero este De los muros De los muros y tenía su detalle de humor, pero no era un chiste que te murieras de la risa, no era de carcajada Y yo noté en el público y te juro que luego vi la repetición y si alcanzas a ver, suelto la pedrada, suelto el chiste pedrada Y pasa como un segundito y medio y luego vuelvo a hablar, y cuando estoy a punto de empezar a hablar se empieza a oír como una risa Como que apenas la agarraron Como que la iban agarrando cuando empecé a hablar Una reacción tardía y tú seguiste Como que se quedaron así como de... ¿Debemos de reírnos aquí? Exacto Porque no sé si... ¿Pero cómo lo tomaste? No, yo lo tomé como que... Yo creo que no se lo esperaban o quizá no sabían si debían reírse o no ¿Es que eso no era parte del león? No ¿Y cuando tú ensayaste esto? Digo, ¿ensayaron antes? Sí Entonces cuando tú ensayas, ¿tú avientas ahí tu chiste? No No, porque me dijeron, por favor, no te salgas del libreto Y me lo... Entonces yo estuve en mi casa ensayando lo que yo sabía que yo iba a estar leyendo Ajá Y lo que yo iba yo a decir, que no era lo mismo Exacto Y dije, tengo que acostumbrarme a leer Me hice como una especie de cartulina para leerlo como en el teleprompter Sí Porque tienen un teleprompter Y ahí vas leyendo y dije, tengo que acostumbrarme a leer lo que voy a... Me van a poner, pero voy a decir lo que yo quiera Y obviamente le cambié, para poder meter el chiste en el muro Sí Le metí algunas cositas antes para cambiar la... Y en el ensayo no lo dije Pues claro, si no te dicen... Si no me dicen... No, 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 esto lo quita, quítalo Entonces... Háblenle Omar Chaparro Hay que hacerlo, hay que hacerlo ingenio mexicano Te la avientas en vivo Exacto Me la aventé en vivo y entonces en vivo me temblan las pernitas Y me dije, ay voy, venga, venga, venga ¿Tú esperabas una reacción del público a que se riera o tú no esperabas? Yo tenía duda O le iba a quitar el mensaje, que el mensaje era político y contra Donald Trump Pues mira, yo sabía que podía quizá la gente llegara, no a carcajearse, pero sí a soltar una pequeña risa Me da incómodo Pero creo que fue más incómodo para ellos que... Que para ti Que gracioso Sí, pero a ti es muy importante también demostrarle al mundo, porque todo el mundo estaba viendo los Oscars, que tú estás con los latinos Y ahí les va la periodota en la plataforma más importante de la meca del cine Eso fue más para los latinos que para nadie más O sea, yo quería que supieran que no nos quedamos callados Era como un mensaje... Porque mucha gente me decía, oye, ¿vas a decir algo? Le decía, no, no, es que no puedo decir gran cosa ahí porque no me dejan, voy a presentar un premio, no voy a decir un discurso O sea, te dicen, oye, hazme el favor, te invito a mi casa a que presentes un premio Y nada más tenía que decir, oigan, pues a continuación, no puedes decir, oigan a continuación, pero qué chingos de verdad Exacto Al próximo año, si no te invito, ya sabemos por qué, pero lo dijiste con valentía Oye, pero la experiencia del Oscar fue como te lo habías imaginado Sí, déjame decirte que fue tal cual lo pensé, tal como me lo imaginé, no me quedó a deber O sea, sí es una de esas experiencias que incluso ya que estás ahí sobrepasan todo lo que te puedas imaginar Es demasiado perfecto ¿Qué es el conocer tanta gente que tú admiras, me imagino, famosa? Mira, normalmente yo estoy acostumbrado, quizá porque vengo del tercer mundo Pero estás acostumbrado que siempre hay algo que falla, siempre hay algo que está mal Te quejas de que, ay, me pasó esto Bueno, llegué yo a este mundo desde cinco cuadras antes de llegar Barricadas, policía, ejército, no dejan pasar a nadie Pero todo, nada más llegaban y me decían, ah, la camioneta tal, ah, sí, pase usted Todo está organizado Todo organizadísimo, llega a un lugar, en un punto donde se paran Nos abren la puerta, a la hora que te dicen Con mi, ¿cómo se llama? Con mi cronómetro Te recibe una persona que está encargada de ti Que no te suelta en toda la noche Te dicen por dónde O sea, no nos perdimos en ningún momento Cuando sales entre ese mar de gente Ves luego, luego unos cartones que dicen Limusinas por acá, limusinas de tal número a tal número Entonces llegas acá y te dicen, a ver ¿Qué, qué, qué, qué número trae sin su, ah, perfecto Y su limusina la está esperando en cinco minutos Aquí agarra este elevador O sea, nunca te pierdes Nunca, todo está perfecto Es más, estábamos en el teatro viendo todo Cuando me, de repente digo, ay, tengo hambre Y alguien aquí atrás me dice Abajo de su asiento hay unas cajas con comida ¡No! Y yo Me están espiando Agarro y me asomo por abajo Y abajo de cada asiento, en cada asiento del teatro gigantesco Había una caja con comida Vámonos ¿Qué es lo más mexicano que hiciste esa noche? Este Exacto, tú sabes que el mexicano hace las cosas de su manera ¿Qué es lo más mexicanote que hiciste esa noche? Pues yo sí saqué la Pues en primera empecé a sacar la caja con papas, ¿no? Y empecé ya Hacer ruido Y enfrente de mí tenía yo a Sandra Bullock Y la que sigue Estaba yo en el mejor lugar Estaba Meryl Streep Sandra Bullock y yo Y Eugenio en tercera fila Te lo juro que ya Estaba yo emocionadísimo Claro, ya para el final Yo le así Quería yo ver para el escenario Y luego Meryl Streep se movía la cabeza Y yo ¡Güera! ¡Güera! ¡Ey! ¡Güera! ¡Agáchate! ¡Agáchate, güera! ¡No me dejas ver, güera! Seguridad, saquen a esa güera ¡Seguridad! Eugenio, y salías mucho a cuadro Porque tenías unos asientos privilegiados Privilegiados Te lo juro Que me tocaron unos super asientos Porque Estaba yo en el centro Tercera fila ¿Y qué? ¡Güera! 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 ¡Güera!